Gente, ¿cómo están? Muchísimas gracias por habernos seguido en nuestro primer programa de Latina Noticias. La verdad de que, pues, sí, contenta, realmente un poco nerviosa. Ya me iré adecuando a este nuevo escenario, pero quiero agradecerle a todos mis compañeros de Latina por la paciencia y por lo que ha sido este programa. Ahí estoy con Fati, estamos en el corte comercial, ya estamos regresando al aire y ahora vienen los deportes con el checho. ¡Vamos! Todos hemos sido testigos del alza en los precios de la canasta básica, de los alimentos necesarios para preparar nuestras comidas. Un equipo de Panamericana Televisión acudió al mercado número 2 de Surquillo para hacer una compra, para realizar un almuerzo para cuatro personas. Y se gastaron 40 soles, como mínimo, esto incluyendo papas, alberguitas, un pedacito de pollo, tampoco la gran cosa, para poder alimentar a un grupo familiar, digamos, por completo, mamá, papá e hijos. Es algo que se reporta en todo el país, el aumento de los precios y sobre todo en las regiones donde hay bloqueos en las vías. ¿Tú lo has sentido en tu mercado? ¿Cuál es la situación que alcanza actualmente con tu presupuesto para poder preparar tus comidas del día, las comidas de la familia? Déjanos tus mensajes aquí, comparte este video y cuéntanos también lo que tú estás viviendo aquí en Lima y en regiones. Bueno, aquí estoy, ya estoy mejorcita de la garganta. Estoy aquí cumpliendo con mis labores, feliz. Bueno, la verdad es que me pusieron una ampolla, un santo remedio. Qué bárbaro. Pero bueno, ya. Lo bueno es que no ha sido algo grave. Así que bueno, aquí estamos. Gracias, gente. Solamente los partidos que tienen actualmente representación e inscripción están en el Parlamento.